La historia comienza hace mucho, mucho tiempo, en un lugar muy, pero muy cercano que es Tarantán. Pongan atención y escuchemos bien lentos y miremos cada detalle de esta hermosa y larga historia de amor que aquí presentamos. Toda relación tiene sus cosas hermosas, sus idas y sus vueltas, sus saltos y bajos, ya que el amor es algo que hasta ahora nadie comprende, solo Dios. El amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta y nunca deja de ser. Todo lo bello es bueno y mucho mejor si el amor que nos tenemos viene de Dios. Al final, el amor nos conduce a lo que vemos ahora, formar un hogar y qué mejor si ese hogar está cimentado en la piedra angular que es nuestro Dios. No importa cuánto podamos haber pasado, lo importante es llegar al final, a la meta, el formar un matrimonio como el que hoy estamos disfrutando. Señoras y señores, esta es la historia del amor de dos amigos muy enamorados y felices. Les presentamos a Flor, adelante Flor, aplausos para ella. Flor, una chica alegre, cariñosa, natural de Lima. Su plato favorito son los tallarines rojos con pollo. A ella le gusta mirar televisión, en especial las novelas turcas. Y también disfrutan mucho cocinar, y me han dicho que cocina muy rico. Señores, ella es Flor. ¡Aplausos para ella! Ahora, recibimos con un fuerte aplauso a Henry. Henry, también natural de Lima. Henry es alegre, siempre con una sonrisa en el rostro. Él dice que es el último romántico del mundo. Lo que más le gusta comer es el ceviche, y mejor si se lo prepara Florcita. Su masatiempo favorito es el ajedrez, y también ahora le lee muchos libros. Escuchemos a Henry, el último romántico. El último romántico. Soy aquel que cuando da una flor, sin desnudar, saber y comprendo, con la expresión de tu rostro, del temblor que al tu mar, si me amas. La primera vez que se vieron, pudo haber pasado esto. Miremos. Henry vio a Flor. Flor vio a Henry. Y los dos quedaron flechados. Henry contempló sus ojos azules. Su mirada. Su cabello suelto y exorbitado. Flor vio en él. Su porte. Su talla. Y su sonrisa. Fue amor a primera vista. Comenzaron a acercarse a sus miradas. Se acercaban. Se acercaban. Pero esto no pasó. ¿Qué decimos? ¡Oh! Dijimos que esto pudo haber pasado, pero no pasó. Fue realmente, fue realmente en la iglesia donde se conocieron. Ella era una chica que asistía a la iglesia naranjal. Y él era un chico activo que también iba a la iglesia. Henry se hizo amigo de ella, pero ella era un poco dura. Así que se hizo la difícil para demostrarle su amistad. Y Henry la vio como un reto. Y le gustó y le gustó y siguió adelante. Y dijo así. Encontrar el cariño soñado Y correr, y correr Olvidando un triste pasado Por querer, por querer Tu recuerdo lo llevo conmigo Por querer, por querer Por querer, por querer Por querer, por querer Tu recuerdo lo llevo conmigo Por querer, por querer Por querer, por querer Henry lo vio como un reto esto. Y él decía Lo hago o no lo hago Ya después Poco a poco Él se comenzó a ganar su amistad Trabajaba juntos en la iglesia Cuando llegaba Él la buscaba Y se sentaban juntos Y en él Comenzó a nacer el amor hacia ellas Un día Pensando Dijo esto Dijo esto Ni siquiera Para engañar Pasado el tiempo Henry Se dijo A sí mismo Le voy a mandar Un mensaje Pero no de Whatsapp Porque todavía no había Y le declararé Mi amor Y comenzó A escribir Una carta La cual se la dio A su amiga Rosa Martínez Para que se le entregue Porque Él no se atrevía A decírselo Personalmente aún Esta cordial De amor Por ella Así que la vea En boca Una estrella Tan lejos Tan lejos En la intensidad Que no espero Quería hablar Personalmente con ella En el camino Iba decidido Y con valor Para decirle Todo lo que sentía Y al llegar Dijo lo siguiente Como quisiera decirte Como quisiera decirte Algo que yo Maldito Va a dar un Y así Y así va pasando Y así va pasando Entonces Se le acercó Y le dijo Lo siguiente ¿Sabes? Yo estoy enamorado De ti Y siento que Cuando estoy contigo No existe Nada alrededor Y tú te vuelves El centro De mi vida Te amo Y quiero estar contigo El resto de mi vida Si tú me tocas En este momento Me derrito por ti Por favor Di que sí Quieres ser mi novia Y ella dijo No El corazón De Henry Quedó destrozado No era la primera vez Que le pasaba algo así Y él dijo Yo no puedo más Yo no puedo más Siempre se revivió Esta misma historia Yo no puedo más Yo no puedo más Es un llanto A robar Como una novia Entonces al final Estando Henry Con Flor allí Con el último suspiro Fuerza Y valor Le hizo una promesa a Flor Flor No será ahora Pero tú Te vas a casar conmigo Y te voy a esperar Por siempre Y quieras O no me quieras Al final Nos casaremos Y Te vas a dar